La gente que echa para adelante y no se ha quitado en esta pandemia. Nosotros nos estamos dando la oportunidad aquí en Puerto Rico, Gana, que se reinventa y mete mano y echa para adelante. Y este es el caso de Camel Dips. Surgió en medio de la pandemia. Ambos tenían sus trabajos. Emanuel, quien es graduado de artes culinarias, siempre soñó con hacer algo para beneficio de sus estudios. La pandemia los impulsó a llevar lo que era un sueño, una realidad. Y así nace Camel Dips. Variedad de dips hechos en casa. Natural de las Piedras. Realizan delivery al área este y al área metro. Búscalo en las redes sociales como Camel Dips y ordena el tuyo. Los teléfonos están ahí, mira. 787-914-2140. Llama, llama, llama. 787-914-2140. Oh, oh. Ey, 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 ey. Oh, oh. Camel. Ey, ey, déjeme algo, déjeme algo. Ese se ve buenísimo. Ese está buenísimo. Camel Dips. Mis amigos, vengo con el sorteo de los mil dólares ahora. Quédate ahí, quédate ahí que vengo a llamar a alguien en Puerto Rico. Todos los que se registraron pendientes, vengo con eso. Dame una pausa, este Puerto Rico gana. Vengo allá. Se van mil dólares hoy viernes. O, 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 o. O, o, o.